Y le seguimos con más tribal, DJ Morpheus, el pelón del microfón, you know, con Violento y la tracalosa de Monterrey, ya tú sabes cómo suena, súmase, Violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar, con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal, con la cumbia tribalera, con el pelón del microfón, you know, la raza de Violento y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus y moviendo suavecito, sanguñando despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta trivalera